Mi nombre es Vlad, querida. ¿Y el tuyo? No lo sé. ¿No lo sabes? En el hospital me dieron un nombre. Ánimo. Y dijeron que tuve amnésia. No pudieron hacer nada respecto. Cuéntanos, ¿qué más cosas recuerdas? No sé quién me halló tras algún mato arraso. La nevada borró cualquier rastro o señal. Y me oyeron llorar en la noche invernal. Sin identidad, en recuerdo, fugaz. Lluvia en las entranas, camas de hospital, puras enfermeras que oigo susurrar. Que se llame a mí aún, tal vez de comer, que fue antes de mí. No lo sé. 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 Y vivir entre sombras, llegar hasta aquí, vi destellos de fuego, oí voces gritar, que aún tengo fe, lo que veo al soñar. Al soñar, esperar y deseo saber la verdad, y al soñar poder ver que nada debo temer, que misión cumpliré. Y al fin podré recordar mi ayer.